Buenas tardes familia, ¿cómo andan? Como ya miraron al principio el video, tuvimos un pequeño percance La neta, si me saqué de donde me asisté porque no prendí a la B Pero gracias a Dios, nomás como que se descargó Pero la voy a checar como por el martes Si es que no voy a prender, es la batería Y voy a tener que comprar nueva Por lo menos que nos trajimos los cables por cualquier cosa Pero por eso siempre les digo, por eso es bueno venirse con tiempo antes Porque nunca saben los imprevistos Pero bueno, lo importante es que se arregló el detalle Ya hoy nos toca trabajar en Riverside Ya vamos para allá Hoy pues por si no miran al huicho El huicho pidió el día Tiene un compromiso familiar No van a ver al huicho en este video Al compa Luis Así que no aguantan, nomás venimos con el chaval Y la chavalona que viene detrás de cámaras Haciendo de las suyas Y este... Nada pues ahí les voy a pasar al chavalón para que los salude Dile la verdad que el huicho se va a tocar con otro grupo Y no está aquí con nosotros Saluditos y sabadito Así que no se perro porque va a estar bueno hoy Sin el huicho Saludos, saludos Saludos, saludos ¡Gracias! 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 que ya se volvano, comoyo se tuve el valor, se impotó, y ya se metió. MOCIAL DE GENESAR ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!